Esta noche, en sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Colonia Carolla, se aprobó por unanimidad una resolución por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar un subsidio al Sanatorio Carolla por la suma de 268.000 pesos. Dicha suma es a los fines de solventar los gastos para la instalación de seis paneles de gases medicinales en el área COVID de dicha institución. Esta resolución surge como consecuencia de un pedido formal ingresado al Departamento Ejecutivo por parte de directivos del Sanatorio Carolla y el Ejecutivo remitió dicha solicitud para ser tratada en el cuerpo legislativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. See you in the next video. Bye. Gracias.